A través de la organización Terre des Omnes de Italia con financiamiento de la Unión Europea, el proyecto ejecutado incluyó capacitaciones en los sectores agropecuario, comercial, artesanal e industrial, beneficiando a unas 8.109 personas y unas 26.000 de forma indirecta. Por otro lado, en el marco de la iniciativa Platiquemos con Europa, la embajadora Bettina intercambió puntos de vista sobre el compromiso y acción global de la Unión Europea frente al cambio climático en Nicaragua y el mundo, a través de un conversatorio con estudiantes y docentes de la UNIAF de siete carreras en las áreas de agroindustria, agronegocios y agroturismo. Los estudiantes de la UNIAF y jóvenes de organizaciones ambientales consultaron a la diplomática sobre los apoyos concretos de la Unión Europea a Nicaragua dentro de sus acciones por el clima. Platiquemos con Europa es un espacio de intercambio creado por la delegación de la Unión Europea en Nicaragua en el año 2020, con el objetivo de compartir y reflexionar con jóvenes universitarios y profesionales sobre la Unión Europea y su trabajo en los ámbitos político, económico, social, científico, cooperación cultural, entre otros. Marcos Medina, Noticias 12.